30 grados de sensación térmica en Tucumán en estos momentos. Queremos pizza y Gabriel me dice cómo se puede hacer una pizza sin prender el horno para no asarnos. Y como decidí enseñarle a hacer una pizza sin gluten a él sin horno, dije grabemos la receta y le enseñemos a todo el mundo. Así que receta express de pizza sin gluten y sin horno. 8 ingredientes, 1 sartén y media hora. Ahora es todo lo que necesitan para esta receta, así que no me pueden decir que no la van a probar. Yo voy a usar tres tipos distintos de harina, pero si quieren y si no tienen estas harinas, pueden usar una sola siempre que sea sin gluten. Vamos a ver cómo se hace, rapidito. Vení. ¿Qué vamos a mezclar primero? Los secos. Yo voy a usar premezcla libre de gluten, si no sabes lo que es, por acá arriba seguro te aparece una tarjetita, harina de garbanzos y harina de trigo sarraceno. No es trigo, es un pseudo cereal y tiene un nombre similar. Nada más. Vamos a integrar, como les decía, si no tienen estos tres tipos, pueden hacerlo solamente con premezcla o pueden hacerlo solamente con trigo sarraceno. Como ustedes quieran, no hay problema, pero siempre está bueno variar un poco las harinas y aportar un sabor distinto y un poco más de nutrientes a nuestras recetas, aunque sean así de express. Cuando tenemos las harinas integradas, hacemos un huequito, vamos a agregar sal por los bordes, no en el huequito y adentro vamos a poner levadura seca, un sobrecito, o sea son 10 gramos y vamos a poner también azúcar. Pongo la sal por la olilla para que no esté en contacto directo con la levadura y nuestra levadura no se muera. Ustedes no se olviden que esta levadura, esta o la fresca, es algo que está vivo. En el huequito también voy a agregar aceite de girasol, pueden usar aceite de oliva si quieren, como gusten, y voy a agregar un poquito de agua. Vamos a empezar a integrar primero lo del medio y después de a poquito vamos a sacar de las paredes de nuestro huequito harina para ir integrando. Las cantidades de agua van a depender del tipo de harina que usen. La idea es que nos quede una masita que se pueda amasar. Si ven que le falta líquido, le ponen más. Si ven que es demasiado líquido y se pasaron, pueden poner un poquito más de harina. Mientras voy removiendo, les digo que se suscriban al canal si quieren ver más recetas como esta y activen la campanita para que Don Youtube les avise cuando subamos un video nuevo. Cuando puedan, metan la mano para amasar y si ven que todavía le falta líquido, van agregando de a poquito agua. Siempre de a poquito. La idea es que quede una masa que no se nos pegue en los dedos, pero que sí se pueda amasar. Y como ven, la masa va a ser muy elástica sin necesidad de usar chicle de mandioca, como en otras recetas de pizza que sí tenemos. Y sin necesidad de usar, por ejemplo, goma sántica o incluso psyllium. Es una masa súper básica. De a poco, con paciencia y con amor, van a ir integrando todo. Y les va a quedar una masita, como les decía, súper elástica, que no se les peguen los dedos. Este color particular que tiene mi masa, en este caso, es por las harinas que estoy usando. Este es el resultado final de nuestra masa express. No se me pegan los dedos y es una masa húmeda y elástica. Si esta pizza no se cocina en horno, ¿a dónde se cocina? En una sartén, en una panquequera o lo que tenga, que sea una superficie plana, que vaya a la hornalla de manera directa y a fuego mínimo. Tengan en cuenta que el tamaño de la pizza lo tiene que hacer en función de dónde la vayan a cocinar. Nosotros vamos a usar esta panquequera. Para darle la forma, pueden usar las manos directamente o se pueden ayudar un poco con un palote, como para tratar de hacer el círculo. Esto lo vamos a llevar a una hornalla de la cocina común, a fuego mínimo, mínimo, mínimo. Y la vamos a cocinar primero unos minutitos y después recién le vamos a poner la salsa, el queso y demás. Lo importante es que tengan en cuenta que esto tiene levadura y un poquito va a crecer, ¿sí? Así que vamos a la cocina. La hornalla más chica que tengan, a fuego mínimo, y ahí va nuestra pizza. ¿Qué en serio es calor? ¿Es calor? Sí. ¿Cómo se va a cocinar? Fuego mínimo, ya les dije. Me dirán, ¿la tapo? ¿No la tapo? Yo por lo general no. Pero si ustedes tienen una tapa de las que tienen respiradero, las pueden tapar. ¿Por qué? Porque si no va a concentrar el vapor, se va a empezar a humedecer la tapa y nos va a humedecer la masa. ¡Es un chichón! Les dije que esto iba a crecer porque tenía levadura, así que ténganlo en cuenta. Se van a formar este tipo de cuestiones. Los pueden achatar o esperar si se infla parejo. Si nos queda este pupo aquí, este chichón, lo vamos a achatar si no se hace en otros lugares. Esto es televisión, ¿verdad? Es como un reality show. Como pueden ver, la burbuja que estaba ya no está. ¿Qué hicimos? La pinchamos con un palillito y la apretamos con cuidado. Con cuidado porque nos quemamos con el vapor. ¡Ojo al piojo! Mientras se cocina nuestra masa, ¿qué hicimos? Una salsa natural de tomates. Tomate que pusimos a hervir con unos tajitos para poder sacarle la cáscara. Después los pisamos con un tenedor. Le pusimos un poquito de orégano, sal, pimienta, un poquito de ajo en polvo y un chorrito de aceite. Y nos quedó esta preciosura. Cuando tuvimos ya todo mezclado, lo llevamos a fuego fuerte para reducirlo un poco y que se vaya el líquido del tomate. Y nos quedó esta belleza que va a entrar en acción cuando la masa esté cocida recién. Esta pizza, señora, señor, ya hizo piso. ¿Qué significa? Que por abajo ya está tostadita y cocida. ¿Qué vamos a hacer? La vamos a dar vuelta con cuidado para que se cocine un poquito de esta parte, ¿sí? Ya la tuvimos un ratito del otro lado. La vamos a volver a dar vuelta con cuidado. Nos quedaron nuestros bordes quemaditos. Si notan, se empezó como a partir de a poquito la masa. Significa que ya le podemos poner nuestra salsa. Y aquí es como cualquier otra pizza. Le van a poner la salsa. Nosotros vamos a hacer una pizza básica. O sea, salsa, un poco de muzarella, algunas aceitunas, pero le pueden poner jamón si quieren, rúcula. Lo que ustedes quieren. Con el queso ya en la pizza vamos a taparla para que se derrita más rápido y no se nos queme la pizza por debajo. Eso que ven ahí es un pedazo de muzarella que se me escapó de la mano y terminó en la cocina. Con el queso derretido, lo único que nos está faltando es agregar un par de aceitunas. Y nuestra pizza de sartén, señora, señor, ya está más que lista para sacar y disfrutar. Está crocante por abajo y tiene muy buena pinta. Así quedó nuestra pizza de sartén. Le voy a hacer escuchar la base. Me dice, me chorré el queso. Esto es lo mejor del mundo. Mire. Crocantita por abajo. Y bueno, me sacrifico y pruebo para que vean cómo está. Queda mal que hable con la boca llena. Pero está muy rica. Es como donde pisa la piedra. Crocantita abajo, pero con la miga así blandita. Tiene un sabor muy bueno. No hay diferencia con cualquier pizza normal de este planeta. Cualquier pizza con gluten. Así que se las recomiendo. No se olviden de suscribirse al canal para ver videos como este y otros videos. De activar la campanita para que YouTube les avise. De seguirnos en nuestras redes sociales. Somos hoy Celia con un extraterrestre en todos lados. Y nos vemos en la próxima oportunidad. Chau, chau.